Hola a todos, aquí estamos en un video, pues son las 3.39 de la tarde y bueno pues aquí viene un tren, aquí viene el metalo planchón, llegando a tener un churubusco apenas, y bueno pues aquí viene, y bueno pues aquí viene, ya le vimos toda la fila de góndolas largas, y que viene, vienen dos ecológicas, si, vienen dos ecológicas, cinco décadas, puras góndolas, y bueno pues aquí viene, miren aquí está, aquí viene el metalo planchón, ¿Pues no más el sonido? ¿Está bien lento? Al parecer hay muchos vagones hoy. Los 1503, la líder. Los 1503, la líder. Gracias por ver el video. Y bueno pues aquí va el metalo planchón. Como se oyen esas ecológicas. Y bueno pues aquí va el metalo planchón con sus góndolas TFM NYX. Y bueno pues ahí se bajó el garrotero. Ve nomás como se oye el motor de las ecológicas. Va muy lento porque bajó el garrotero ahorita. Está como que frenando ¿no? Bueno pues aquí estamos el metalo planchón avanzando muy lento. A paso de rueda va. Como que hoy va mucha carga. O le faltan velocidad a las máquinas porque muy lento. ¡Órale! TFM de KSTM en las góndolas ya sabemos de qué. Nomás ya está en largo. Para su velocidad lo dice todo porque está largo se me hace. Y bueno vamos a la pasar hasta que el metalo se acabe porque no quiero que dure mucho el video. Y bueno pues aquí ven las seguidoras del tren. Está medio corto. Y bueno pues aquí ven las seguidoras del tren. Es una S70C. La que viene ahí. De primera generación. Y bueno pues aquí ven las seguidoras. La 4.031. Ah son cuatro. Ya nomás. La 4.031. Vamos acá. Vamos. Vamos. Y bueno, pues ahí se ven estas locomotoras, este, el metaleo entrando a Ternio, y bueno, pues ahí se va a rimar el cambio de la M, con estas cuatro locomotoras, dos hace cuatro mil, una S-44 y una S-76, todas son casi así disorten. Y bueno, vamos a una cosa en la que hace el cambio de vías. Y bueno, pues aquí viene el metaleo, ya son las 3.48 de la tarde, y bueno, pues enseña sus luces, le hicieron el cambio de vías, y bueno, pues va a empezar a avanzar. Y bueno, pues aquí ya empezando a avanzar el tren, va a avanzar lentamente. Y bueno, pues aquí viene el tren, aquí viene la 4.502 del líder, con la 4.550, ambas tienen silbato de Ejebo, en ese 44 se los cambiaron, aunque sea un poco más, un poco más, un poco mejor, para hacerlo como todas. Y bueno, pues aquí viene, ya está empezando a arrancarse el tren de aquí, y ya, ya los garotos van a subir para la cabina. ¿Ve esa campana? Hoy no más. ¿Aquí viene? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ahí se va el metal de planchón de entrada a Ternium. Con la 4502. Con el silbato de 144. Se dio la campana de una G78, se la cambiaron también. Vamos a ver la electrónica. A ver, con el silbato no se la cambiaron la campana. Pero se escucha muy bonito en una G. En una G se escucha muy característico. Yo creo que se iba entrando con 6 locomotoras a APM. A hacer los planos de Monterrey. Ahí va entrando. Con este concis medio largo de góndolas. Tampoco vienen tantas, pero se vienen algunas. Ya llegó más o menos a la mitad de Bonifacio. Casi no llegó a Bonifacio. Es Manifacio. Bueno, pues ahí va el tren. Bueno, vamos a hacer una cosa en la que viene la ayudadora de atrás. Y bueno, pues aquí vienen las 6 horas de atrás, las ecológicas. Y bueno, pues aquí vienen. Ya la agarró velocidad. Sí la agarró velocidad esta vez. Estas son las que ni la agarran nada. Y bueno, pues aquí vienen las ecológicas. Las seguidoras no se van a hacer el cambio, ¿no? A ver. ¿Lo van a hacer o no? Yo creo que no. O no sé. ¿Eh? Ah, no. Sí, ya está acelerando. Sí, ya empezó a acelerar. A ver. A ver. ¿Lo van a hacer sí o no? Ah, sí, sí lo van a hacer. Pensé que no lo iban a hacer. Sí, ya vi que se bajó un garrotero. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues aquí se va parando para hacer el cambio. El cambio está hecho y ya no va a falta que el garrotero siga la cabina. Hasta se tiene que parar para que el garrotero la agarre. Y bueno, pues ahí se sube el garrotero ya. Ahí se va subiendo ya a la cabina de la eco. Y bueno, pues ahí ya se subió. Ahora se le van a empezar a dar de nuevo. Creo que sí le batallan para arrancar. Ahí va. Lo demás es espirón. También la eco está empujando. Sí se batea para esto porque tienes que... Si viene rápido, se frena bruscamente. Es lo malo de este cambio. Si se frena rápido, tiene que frena brusco. Para que... Para que el garrote haga el cambio. Aunque a veces pasan tres de chiquitos y el metalo termina siendo el cambio. Yo no sé por qué. Aunque bueno, es el que se meta el antiguo. Lo tiene que hacer a fuerzas. Y bueno, pues aquí vienen las ecológicas. La S22 seco. La única en Kansas. Y una GP22 seco. La 2503. Y bueno, pues ahí van recuperando de nuevo la velocidad. Muy poco. Ahora van igual de lento como venían antes. Y ahí se acaba el tren. Aquí vienen las ecológicas. Las capas. ¡Gracias! Y bueno, pues ahí se van Y bueno, pues ahí se van de entrada Y bueno, pues ahí se van No solo para todos, nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!